una N y una U las unimos y se forma el capo ahora vamos a hacer una N grande como la hacemos grande? haciéndole bastante presión a nuestro pincel y dentro de esa vamos a hacer una N pequeña pequeña en todo el sentido es menos alta y es menos ancha se nota la diferencia entre la N entre la N grande y la N pequeña y hacemos un cierre con una U que cierra la N grande en esta otra vamos a ver un poco distinto vamos a hacer N grande, N pequeña U pequeña y después U grande cerramos las dos N que hicimos entonces volvamos a ver N grande N pequeña